Mujeres Poderosas Gaby, fíjate que he de confesar que yo casi no me maquillo, eso sí, los labios siempre, pero ahora que he empezado a integrar esto en mi vida de alguna manera, también he descubierto algo, creo que el que te puedas mirar al espejo y el poder ir, o sea, mientras te vas maquillando la posibilidad de mirarte y creo que también como este trabajo que tú haces, como el que las mujeres aprendamos a mirarte, a verte, a buscarte, a descubrir que incluso así como puedes mejorar tu rostro, también puedes mejorar en todos los… o sea, muy simbólico lo que tú haces, porque no nada más es el maquillaje en sí, sino lo que significa… ay, que estaban comentando, que es de lo que hemos hablado, lo que significa estas acciones en aquella experiencia femenina, que además en muchas culturas ha sido parte del poderse mostrar al mundo, pero también lo que representa desde lo simbólico, desde toda nuestra feminidad, interesante y muchas felicidades. Muchas gracias. Me pintaré más. Muchas gracias. Y perdón, y mucho desde que nosotros somos… o sea, nosotros somos nuestra propia obra de arte, como por qué no tomarnos como un lienzo, y esta parte de maquillarnos no sea lo que hasta algún tiempo o algunas personas han manejado, que es la parte exterior, sino que también desde tu ser puedas maquillarte, entonces es totalmente distinto no poder salir porque no te maquillaste a maquillarte porque te da ganas de verte todavía más hermosa de lo que eres, entonces no ponerlo desde la inseguridad, sino desde la certeza, desde esto que soy todavía mejorada, ¿no? De hecho a mí me preguntan mucho, bueno, cuando voy a maquillar a alguien, siempre me dicen, por favor no me vayas a cambiar, quiero ser yo. Sí, exacto. Entonces, yo siempre les explico, no es que te cambie, es que te voy a mejorar algunas partes de tu cara o voy a destacar algunas partes de tu cara que tú no has descubierto, ¿no? Sí, es maravilloso y la verdad es que sí, a mí me ha pasado muchas veces que a veces me levanto como cansada o como tristona o como… Ay, sí, no, perdón. No, bueno, pero es que… Bueno, me la estaba hablando desde antes y antes de salir, porque es cuando la vemos siempre… Sí, no, yo no salgo de mi casa, así no estoy lista. Así soy natural, ¿no? Así soy natural. Así se levanta todos los dedos. No, pero a veces, a veces sí, no tiene uno como ánimo, estás como triste, pero yo la verdad es que me maquillo, me arreglo e inmediatamente me transformo, me elevo. Exacto. Maravilloso. Sí, la verdad es que nada más componerte una rayita. Exacto, ni siquiera es la gran cantidad. Exacto. En el curso que yo doy, precisamente vemos todo eso, ¿no? Yo les doy el curso a base de… Yo estoy dando una clase en la ENAP, que es la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Gracias, Mayri. Y ahí vemos la teoría de color desde la colorimetría, o sea, todo lo que es colorimetría, círculo cromático, y me decían los artistas plásticos, es que tu teoría de color es muy buena. Y es que si trato de hacer combinaciones, para mí eso de primavera, verano, otoño, para mí no existe. Todas las mujeres nos favorecen todos los colores. Exacto. Siempre y cuando los sepas combinar, y ahora que ya, bueno, estudié numerología aquí con mi amiga Aurora, aplico los colores también en base a la numerología. Sí, lo estoy combinando un poquito. Y entonces, bueno, pues con, por ejemplo, si yo tengo unos ojos azules, en la teoría de color me voy al lado opuesto del círculo cromático y con eso lo resalto. Claro. Y así vamos jugando durante el curso, para que sepan cómo resaltar, cómo pueden hacerse un maquillaje de cinco minutos, cómo pueden hacerse un maquillaje de noche en diez minutos. Entonces, es un curso muy padre, muy, muy padre. Pues ya lo saben nuestras amigas que quieran verse mejor. Aquí está Gabriela Tudón, para que las pueda entrenar y les enseñe, no solamente desde la parte física, también desde la parte de numerología. Muchas gracias, Gabi, por estar aquí. Y ahora vamos con nuestra invitada de honor, Pati Munibe. Pati, ya lo saben todos ustedes, tiene su programa también aquí en Planeta 2013, que es el de Nueva Mujer, es coach de vida y entrenamiento de mujer de alto impacto, y es facilitadora, llevas un montón de cosas, tú hablas de todo lo que haces. Y también hago mole los domingos, también. Bueno, antes que nada, quiero agradecerte, Silvia. La verdad es que eres un extraordinario ser humano. Y agradecer a Lau, porque ellas nos están permitiendo este espacio, este espacio que no se podía haber hecho en otro momento, y vamos, ni en otro lugar, ni en otro día, ni nada. Aquí y ahora, y estuvo extraordinario. Bueno, ahorita ya se han empezado a mover algunas de nuestras amigas por su trabajo, pero muy agradecida, muy agradecida. Este espacio ya era necesario para todos nosotros. Y por qué era que lo pensamos, mi querida Silvia y yo, es que han pasado, ahora sí que han pasado tantas mujeres en mi vida que admiro. Yo soy una fanática de la mujer. Esto es, realmente creo que trabajando con una mujer, llegamos a trabajar vidas enteras, llegamos a trabajar familias enteras. Yo creo que el punto, antes mucho me decían, ¿por qué no trabajas con los chicos? Ahorita vamos a ver una foto de todas las mujeres a las que les agradezco que han estado en mi entrenamiento. Y agradezco a las que han estado, a las que están y estarán. Porque a todas, a todas, muchísimas gracias. Es un trabajo que yo hago con tanto amor, que yo veo el cambio del primer día al último día. Y ahorita que hablábamos del maquillaje, es más una que quiere entrar, no la he dejado entrar, si dentro, desde el día que me dijo que va a entrar, mi querida Adriana, este, hasta el día, o sea, desde el día que decidió, hasta el día que entre, no se maquilla. Porque es un tema, y me ha mandado unas fotos tan hermosas, que la verdad es que ella, ella inclusive, ella posa. O sea, tú ves ya cuando te sientes bien cuando estás posando, ¿no? Entonces, bueno, yo les agradezco a todas. ¿Y por qué se llama Mujer de Alto Impacto? Muchos de mis maestros han sido mujeres y me han impactado desde, en particular a las mujeres, porque han salido de situaciones difíciles. O sea, casi todas las mujeres que yo conozco se han reinventado, ha sido su reingeniería, desde el momento en el que han pasado una situación difícil, pero no se han quedado en esa situación. Y en el momento en que no se quedan en esa situación difícil y salen, tienen un poder tan fuerte, porque el empoderamiento no viene desde la fuerza, sino desde el amor. Y, por ejemplo, en mi entrenamiento, trabajo cinco puntos importantes. El primero es la aptitud. Conócete. Una, conócete a ti, pero también conoce a las demás, porque son tu espejo, todas somos espejo. Pero también conoce de la afuera, pero también certifícate, pero también todo este tipo de cosas. Entonces, la aptitud es uno de los puntos más importantes. El conocimiento personal y de los demás. La segunda es la actitud. Es este filtro con el que ves la vida. Por ejemplo, ahora mismo está lloviendo tremendo afuera y para mí es la mejor lluvia que haya visto, porque me siento súper contenta con tanta amiga aquí, ¿no? Entonces, es estos significados que pones a la vida y con los que te levantas. Porque los significados que tengas en la vida son con los que te levantas y con los que te vas a dormir. Y son los que generan y los que te ayudan a crear grandes cosas. O, fíjate, a crear grandes cosas y no nada más por grandeza, significa el hecho de que sean grandes cosas positivas para ti. O a favor. Porque no hay bueno ni malo, solo a favor. Te ayudan a llegar a tu meta o alejarte. Pero también puedes crear grandes cosas que no son favorables para tu persona, como es una enfermedad, como es una separación, como es... O sea, también tenemos un poder para crear grandes cosas, no desde lo que nos empodera, ¿no? La tercera es, por ejemplo, la amplitud. Todo lo que tú haces impacta a los demás. Por ejemplo, Gaby Tudón, yo la vi en el programa de Auro y lo que me impactó es cómo se maquillaba. Y entonces la fui siguiendo, la fui siguiendo y ahorita el pirón más hermoso que he recibido el día de hoy fue que Gaby llegara y me dijera, ¡qué bonito te maquillas! Y casi lloro porque luego es que yo me maquillo así porque te sigo a ti. Entonces, Gaby no sabía del todo hasta dónde me había impactado, pero todas y cada una de las que estamos aquí han tenido ese tema, ¿no? Y la altitud, ¿cuál es tu misión, tu filosofía de vida, con qué te vives, tu filosofía de vida y tu misión es limitante o es poderosa? O sea, ¿desde dónde te empoderas? ¿Desde la fuerza o desde el amor? Y la última, que es la quinta, que es la acción. Todo esto que están viendo ahorita en cada una de las especialistas puede ser muy hermoso, pero se puede quedar solamente en teoría si no lo bajamos a la práctica. Y algo con lo que yo me identifico con cada una de estas hermosas mujeres es que todas y cada una de nosotras, si bien no la pasamos bien en algún momento, sí pusimos en acción aquello que aprendimos. Entonces, bueno, ese es el objetivo. Me siento muy bendecida de tenerlas a todas y cada una de ustedes en el programa y en mi vida. Así es que… Muchas gracias. Muchas gracias realmente, Patti. Todo lo que tú haces es maravilloso. Todos los cursos que das, cómo nos apoyas a todas y nos juntas, porque realmente la que coordinó y las que le habló y las que todo fuiste tú. Esa es la profesión. Eres buena, coach, eres maravillosa, coach, de veras, en muchos aspectos de mi vida. Yo estoy muy agradecida por haberte conocido a ti ya y a todas ustedes. Muchas gracias por haber estado en este programa. Vamos a continuar, amigos, en otra ocasión, volviéndonos a reunir con ellas y con otras mujeres poderosas. Y también vamos a invitar a algún hombre de ese encuentro. Sí, hombres poderosos también, claro. Vamos a dar chance, ¿no? Tres al Cluny. Oye, sí, nada más con eso. Con él es suficiente. No necesitas más. No más. No necesitamos más. Sí. Bueno, que invita a dos y todas nosotras y muchas más que van a querer venir al programa, pero yo de verdad muy agradecida. Laura, muchas gracias por el tiempo que nos cediste. Muchas gracias a todas ustedes por haber asistido a este programa maravilloso. Y seguimos en contacto, seguimos adelante. Y amigos, ustedes búsquenlas en sus páginas, búsquenlas en Planeta 2013 si quieren saber de ellas. Y nos vemos la siguiente semana con otro programa sorpresa. Solo no se vayan porque continuamos. Gracias, gracias.